Los Buenos Vuelve Cristian Guachín Cumbia Murguera De la Calera Si yo soy con hielo, se lo voy a demostrar Ya llegan los tambores, vamos a festejar No paren de bailar, vamos a ir a quitar Que los llevan adentro, como los llevo yo Cristian Guachín ¡Esa! ¡Suena la jorneta! Yo soy con hielo, se lo voy a demostrar Llegan con los tambores, vamos a festejar No paren de bailar, vamos a ir a quitar Que los llevan adentro, como los llevo yo ¡Suscríbete al canal! No paren de bailar, vamos a ir a quitar No paren de bailar, vamos a ir a quitar